Hola, hola, ¿Qué tal queridísimos amigos suscriptores de nuestro canal Convocatorias en México? Sean bienvenidos a un video más queridísimos amigos seguidores ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente en nuestra plataforma la nota oportuna govmx.org donde como ya sabrán muchos de ustedes han encontrado y obtenido información muy útil como por ejemplo becas Benito Juárez, becas jóvenes escribiendo el futuro, jóvenes construyendo el futuro, becas Conacyt, becas Subes y también tenemos contenido compartido sobre simuladores UCCAM. En este video voy a compartirte información sobre el simulador UCCAM de la evaluación de lo aprendido en el módulo 3 de la nueva escuela mexicana. Miren como verán aquí se los estoy mostrando esta información tan relevante y tan de mucha utilidad para todos aquellos que se encuentren preparándose, estudiando para docentes. Aquí tenemos las respuestas de la evaluación de lo aprendido en el módulo 3 de la educación básica. Y en la pregunta número 1 tenemos ¿Se refiere a atributos de la práctica docente? Nuestras respuestas es creatividad e innovación. En la pregunta número 2 tenemos planificación, mejora, evaluación de procesos, comunicación, organización de espacios, motivación y se refieren a ejercicio de la docencia. Queridos amigos, esta es información para que ustedes memoricen y aprendan estas respuestas ya que los simuladores también los tenemos ya disponible. Esto es para que ustedes pongan a prueba sus conocimientos y también para que pongan a prueba sus habilidades y puedan realizar estos ejercicios de una manera gratuita. Al finalizar el video les voy a dejar una lista de reproducción sobre todos los simuladores que ya les hemos compartido. De igual manera en esta plataforma pueden conseguir variedad de simuladores para que ustedes pongan en práctica sus conocimientos y realizar sus ejercicios de una manera fácil y sencilla. En la segunda pregunta tenemos planificación, mejora, evaluación de procesos, comunicación, organización de espacios, motivación, se refieren a ejercicio de docencia. Bien, en la pregunta número 3, para que los alumnos tengan oportunidad de alcanzar un desarrollo integral, conviene que la maestra o maestro aponga en el centro de su quehacer pedagógico al currículum y lo aplique de modo homogéneo o permitan la máxima iniciativa de los alumnos en el desarrollo de las actividades didácticas. Y bien, la respuesta es que permita la máxima iniciativa de los alumnos en el desarrollo de las actividades didácticas. En la siguiente tenemos, completa el párrafo arrastrando las palabras que correspondan. Para atender las diferencias individuales, culturales y lingüísticas de los alumnos, es necesario que la maestra o el maestro tenga un amplio repertorio de estrategias didácticas, las cuales han de ser interesantes y retadoras para todos. Y como veremos, las respuestas correctas son las que tenemos aquí, queridos amigos, estas letras, en este color. De esta manera, a la hora de realizar su simulador, ya vendrá de una manera diferente. Les vuelvo a comentar nuevamente, ya tenemos unos ejemplos de la manera en que ustedes pueden realizar los simuladores. Esta solamente es información para que ustedes puedan repasar un poco esto y poder realizar los simuladores. En la pregunta número 5, ¿cuál es el de las siguientes y afirmaciones refleja la puesta en práctica de la inclusión educativa? Y la respuesta es acceder a una educación en igualdad de circunstancias y oportunidades de aprendizaje. En la pregunta número 6, Juan es un niño de 9 años de edad que acaba de incorporarse a la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la Ciudad de México. Juan vivía en una zona rural de San Luis Potosí. Desde la perspectiva intercultural, ¿qué debe hacer la escuela? La respuesta es el reconocimiento de sus respectivos valores y formas de vida. En la pregunta número 7, identifique las ideas que desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana explican a qué refiere la expresión valorar y recuperar lo mejor de la tradición educativa mexicana. Tenemos dos respuestas, generar la curiosidad de los niños y proponer actividades interesantes para ellos con condiciones básicas para aprender y reconocer a la maestra y al maestro como agentes educadores por excelencia. Contesta con falso o verdadero según corresponda. La educación es fundamental para que las personas sean capaces de ejercer sus demás derechos. Verdadero. La nueva escuela mexicana busca formar a los alumnos sólo con el conocimiento de las múltiples culturas existentes. Falso. La interculturalidad se debe propiciar únicamente en las escuelas que atienden población indígena. Eso es falso. Queridos amigos, de esta manera pueden ustedes obtener toda la información y miren voy a bajar un poquito y aquí como vemos tenemos algunos simuladores. Estos son algunos de los de tantos que tenemos aquí en variedad. Solamente ustedes tendrán que dar clic para que puedan realizar el ejercicio. De igual manera ya antes de finalizar el vídeo les estará apareciendo una lista de reproducción y al igual que también el enlace de esta plataforma para que puedan acceder a obtener esta información de una manera fácil y sencilla. Nos vemos en el próximo vídeo. Deja tu manita arriba y no olvides suscribirte. Hasta pronto.